de Alianza. Gana por solidez, porque tiene una alineación que le está dando resultados, ahí está, una línea de tres, dos volantes por el medio, bayón, dos laterales volantes diferentes de características, Benítez flotando y dos delanteros, el zorrito y barcos. UTC con 4, 2, 3, 1, dejándolo hablando. Los primeros minutos estaba clarísimo que UTC y vemos tapando las puntas, obligando a Alianza a rotar la pelota, que es parte de lo que decíamos, parte del triunfo de Alianza y los éxitos, es que tiene paciencia, va tocando la pelota porque sabe de su capacidad y va rotando. Y UTC tapando los espacios hasta que pueden venir situaciones como esta. Y esta es la primera que viene a eso de los 10 minutos, más o menos, que le costó Alianza, porque UTC salió a hacerle presión alta y a taparle por bandas, generando una posesión de balón un poco inocua el equipo de UTC porque no tenían situaciones claras de frente al portero. Esta fue la primera y prácticamente una de las pocas que tuvo el bolero Campos. Hasta que después de varios minutos, después de esta, Gentil era el que más trataba, Blanco tirándose para los costados. Y después ya se va a soltar Alianza y va a comenzar a elaborar juego. Viene Barcos nuevamente, Lagos, va a haber cambios de frente, situaciones por ambos lados y comienza a llegar. Ahí llegaba Mora por el lado derecho, llegaba al final. Alianza siempre teniendo esto, la línea de tres muy clara, tirando pelota, aprovechando el viento y este, a donde va a venir el gol. Barcos la toma, Mora tira la pelota y el zorrito sin elevarse mucho, cabecea la pelota y aquí hay un factor campo, campo, viento, pelota rápida y que entra por un costado. Otra llegada, intenta reaccionar, pero tibiamente el equipo de UTC, ya estamos en el segundo tiempo, esto es empezando. Estrada, comienzan a llegar algunos disparos y algunos intentos de reacción de UTC, pero Alianza bien parado, ahí vemos la solidez. Alianza tiene superioridad atrás, este centro, que es una de las pocas, poquísimas situaciones que tuvo UTC para aumentar o para empatar el partido, para aminorar la ventana. Acá vienen estas situaciones, Barcos, Alianza posesionado por derecha y por izquierda. Seis jugadores dentro del área de UTC. Este es un disparo de Benítez, que es interceptado, y ahí vendría un tiro de esquina. Ya Alianza se había posesionado, el dominio de... No había, digamos, ninguna sensación de que UTC... Uno podía esperar que Alianza pudiese estar más cerca del segundo gol que el empate de UTC. Acá hay una jugada polémica y acá viene. Barcos recibiendo, como habíamos dicho antes, cambia de pie, tiene un panorama y tirarla con viento en contra no es tan fácil. Viene esta situación y una jugada inteligentísima de Benítez. Y esa recepción denota calidad de Barcos, porque la recepción, a lo que decíamos de los goleadores tanque, esa paradita con la planta del pie, es importante porque es un segundo en que le da a la Alianza, al jugador, la opción de tenerla. Después va a venir otro disparo y una de UTC que va a llegar al final. Alianza termina ganando por solidez. Claro. Por...